esto de trae chapeando en el campo ya ya yo me cansé ya yo no sé qué voy a hacer nos metimos otra cosa de política y no se ranga palo ya yo no sé ni qué voy a hacer bueno pero vamos a meternos a raperos que cada tres días tenemos un carro nuevo y eso da resultados Don Gume rapero Hey, este es el Don Gume en sí con flow featuring ADE Don Antonio aquí está Don Gume adelante adelante ni mochiga ni mofle se meten a los barrios con un musicón con tregua y de paida y un jipetón voceando cosas que dan da pena y pantalones a media naiga y con la pie y nadie rasurada y con un tatuaje en la espada baja y con arete en toda la cara con la faidiquera con la muñequera con la faidiquera con la barriga afuera se pinta la boca se saca la ceja se pinta las uñas la gente le grita ahí viene la loca y esto que dice que es todo un hombre y llegan al barrio con su musicón a toga lópez su bocinón enseñando a los jóvenes su musicón con esa facha de musicón dañan los barrios con su musicón a la muchacha le empreñan con su musicón y los muchachos parecen puro musicón con la naiga afuera con la muñequera con la faidiquera con las orejeras y la plevería y la palabrería y la porquería y la droguería y la pajarería pero bueno carajo y a dónde está la patrulla antirruido tan por ahí comiéndose un sándwich se pinta la boca se saca la ceja se pinta la suña la gente le grita ahí viene la loca yo no sé pero y ese no es el novio de sus hijas con la faidiquera con la muñequera con la faidiquera con la barriga fuera hijo de mi compadre amor y de la mujer es hembra y terror y de los hombres machos y por qué será que se saca la ceja se pinta la boca se saca la ceja se pinta la suña la gente le grita ahí viene la loca pero bueno carajo y a dónde está la comisión nacional de espectáculos públicos será que se han vuelto ciego y soy y que tú quieres que se mueran de hambre igual que los pobres profesores ¡Ah! ¡Están locos!